A Jorge le encanta rebotar en su Pogo Saltarín. Ayúdalo a rebotar en las cajas para recoger cosas. Presiona los cuadrados vacíos para apilar las cajas. Presiona cualquier caja que quieras que desaparezca. ¿Listo? ¿Puedes conseguir todos los sombreros? Apila las cajas para que Jorge pueda alcanzar esto. Apila las cajas para que Jorge pueda alcanzar esto. Apila las cajas para que Jorge pueda alcanzar esto. Apila las cajas para que Jorge pueda alcanzar esto. Apila las cajas para que Jorge pueda alcanzar esto. Apila las cajas para que Jorge pueda alcanzar esto. ¡Viste! ¡Los alcanzaste a todos! Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¡Listo! ¡Puedes conseguir todas las maletas! ¡Vente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Bien hecho! ¡Los alcanzaste a todos! Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¿Listo? ¿Puedes conseguir todos los juguetes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hiciste! ¡Los alcanzaste a todos! Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¿Listo? ¿Puedes conseguir todos los regalos? ¡Buen trabajo! ¡Los alcanzaste a todos! ¡Los alcanzaste a todos! Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¿Listo? ¿Puedes conseguir todas las pelotas? ¡Vamos! ¡Los alcanzas! ¡Los lanzados... ¡Eres lo máximo! ¡Los alcanzaste a todos! Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¿Listo? ¿Puedes conseguir todas las herramientas? ¡Ah! 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 se hace. Los alcanzaste a todos. Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¿Listo? ¿Puedes conseguir todos los sombreros? Bien hecho. Los alcanzaste a todos. Los alcanzaste a todos. Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¿Listo? ¿Puedes conseguir todas las maletas? ¿Puedes conseguir todas las maletas? Puedes conseguir ¡Eso es maravilloso! ¡Los alcanzaste a todos! Esto es lo que has recogido hasta ahora Presiona el botón verde para empezar otra vez ¡Listo! ¿Puedes conseguir todos los juguetes? ¡Hehe! Gracias ¡Hehe! ¡Hey! ¡Oh highlight! Así se hace. Los alcanzaste a todos. Esto es lo que has recogido hasta ahora. Presiona el botón verde para empezar otra vez. ¡Hey! ¿Listo? ¿Puedes conseguir todos los regalos? No, 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 no. Eres lo máximo, los alcanzaste a todos Esto es lo que has recogido hasta ahora Presiona el botón verde para empezar otra vez ¿Listo? ¿Puedes conseguir todas las pelotas? ¿Puedes conseguir todas las pelotas? ¡Bien hecho! ¡Los alcanzaste a todos! Esto es lo que has recogido hasta ahora Presiona el botón verde para empezar otra vez ¡Gracias!